Junto a ti, al pasar las horas con mi amor, al rumor del fumento de cristal, que en el jardín parece hablar, en los pájaros rosas. Dulce amor a sus ojos sin calor, caben vientos retuerdos de romances de un ayer. Guaques y romances hechas con amor en ardures entre un hombre y una mujer, en un atardecer que siempre seré tuer. ¡Suscríbete al canal!